Buen día, estimados Pitu Chan, un día histórico para Don Bosco, debuta en el fútbol femenino en Zapala, en un torneo. Qué lindo, ¿no? Qué linda experiencia. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, Pitu, la verdad es que, bueno, buenas tardes, buenos días, Dani, gracias por acercarte acá al Polioportivo Municipal. Borges nos decía, un momento histórico para nuestro querido Club Don Bosco, festejando esos 58 años en una semana, que la verdad que es una semana muy importante, donde se aproxima también para elegir nuevo presidente. Sí, pero para nosotros, volviendo a lo deportivo, hoy es algo importante lo que se va a vivir acá, para la gente, los fanáticos. Así que mucha gente ha preguntado a qué hora jugaba el equipo femenino, que va a representar a Lifune, si Dios quiere, en el próximo torneo que se aproxima. Así que el momento es muy ansioso, a la vez también muchos nervios, porque no voy a mentir en eso, porque es algo totalmente nuevo para la gente que está acostumbrada a trabajar con los chicos. Pero estamos capacitados como para poder afrontar este compromiso y dar lo mejor de uno. Y sabemos que venimos trabajando hace mucho tiempo, y recién se lo comentaba la chica cuando daba la formación, cómo va a salir el equipo, y ellas también lo han entendido. Así que la misma línea de trabajo que venimos llevando a cabo con el Pitu, que me ha dado una mano, que me ha dado una mano, Joaco, mi asistente, es por ahí también nuestro delegado que siempre está, Junior, que no ha podido estar por cuestiones, digamos, de estudio, pero se ha conformado un lindo grupo, tanto en el cuerpo técnico, como también como dentro del equipo deportivo, ¿no? Bueno, Pitu, lo terminas de mencionar ya, es el director técnico del fútbol femenino, pero con todo el apoyo y respaldo tuyo, de tu experiencia, de tu trayectoria, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, para nosotros, como decimos, la verdad que, no sé qué pasó esta mañana, la verdad que estaba muy ansioso por venir, como vos decís, es algo histórico. La verdad que muchas de estas chicas van a ser parte de la historia de haber conformado el primer equipo femenino del club, y con solo eso, vistiendo la camiseta, digamos, la casaca oficial que tenemos nosotros. La verdad que estoy muy contento, agradecido a Chan, que también la predisposición para trabajar, creo que cuando se brinda ese espacio es porque realmente los dos queremos mucho al club y trabajamos para mejorar y aplicar lo que nosotros tenemos. Y la verdad que hemos conformado un plantel muy rico en calidad humana, que eso es lo importante para nosotros, pero también con jugadoras que tienen mucha técnica y que seguramente de a poco vamos a ir mejorando. Este es un torneo que le hace muy bien a ellas porque van a tener rodaje, porque hay chicas que ya han venido jugando en algunos equipos y hay otras chicas que no lo han hecho, es decir, que hoy va a ser su primer partido en cuanto a cancha de once, así que estamos ansiosos, felices por esta situación que nos toca vivir y también ansiosos con lo que puede llegar a pasar mañana, con el futuro del club, que ojalá que el socio nos acompañe y en estas cosas cuando se está en juego una institución como Don Bosco creo que no deberíamos improvisar y tratar de apostarle a todo el crecimiento que ha tenido el club esta vez. Muy bien. Bueno, no es la intención sacarle mucho tiempo porque seguramente vendrá la charla técnica y faltan poquitos minutos. ¿Contra quién juegan, Chan? Bueno, por lo que decían las chicas, por eso lo decían cuando arrancamos la nota, es totalmente nuevo para nosotros, más allá de que nos gusta el fútbol, pero el fútbol femenino que ha explotado muchísimo, ha crecido muchísimo últimamente, bueno, con las ligas barriales, las ligas comunitarias. Le preguntaba a las chicas si conocían al equipo, dice un equipo nuevo, un equipo de chicas muy jóvenes, que bueno, eso también le va a servir a nosotros, como estamos en la parte física, pero tenemos un plantel muy rico, como lo decía Pitu, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale hoy, la ansia de poder demostrar un poco el trabajo que nosotros hemos venido realizando desde que asumimos al frente del equipo femenino, así que bueno, juguete unida del rival de hoy y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y este es el paso inicial para el desafío mayor que es ingresar al IFUNE, ¿no? Exactamente, la idea es que, bueno, que puedan tener un... La idea que entre este torneo fue para que tengan rodaje, para poder arrancar, digamos, en el torneo del IFUNE, que es, digamos, por parte de la liga era una obligación que el club tenía que tener el equipo, así que bueno, se trabajó muy bien, la verdad que el Chan ha hecho un trabajo muy bueno y bueno, y nosotros acompañando de atrás, tratando de aportar porque cuando se trata de Don Bosco siempre tratamos de comunicarnos y de darnos una mano porque aspiramos a que las cosas buenas del club se sigan realizando. Con Chan nos conocemos desde inferiores, jugamos juntos desde hace mucho tiempo en el club, haciendo inferiores y bueno, y hoy nos toca ser parte o dirigir equipo, él en su división, yo en mi división y ahora nos une poder progresar con el equipo femenino. Claro. Bueno, lo mejor para ustedes son referentes históricos, ya podemos decir, de la institución, pero además destacar el grado de pertenencia que tienen al club, ¿no? Eso es para destacar siempre, así que lo mejoren. Sí, bueno, es verdad, el grado de pertenencia que nosotros siempre le remarcamos a los chicos, tanto a los chicos y ahora como al fútbol femenino, es esto, el compromiso, el respeto, los valores que es muy importante y bueno, poder dejarlo más alto en nombre del club y más que nada en el fútbol femenino ahora que algo histórico, que bueno, empiece una nueva etapa para nuestra querida institución. Claro. Le hago una pregunta desde el desconocimiento, ¿en este torneo no va a haber clásico entre Unión y Don Bosco? ¿Unión participa o no? Bueno, por lo que se habla, hay un equipo que participa, no con el nombre de Unión, pero son la mayoría de las chicas que están jugando en el equipo de la vereda en frente. Así que podemos decir que hay un casi rival, un casi clásico escondido, pero con distintos no. Bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.